Aquellas chicas que ya tengan en sí pues su pestañita un poquito más pobladita y rizadita No me quiero imaginar lo hermoso que queda este rímel Acabo de ir a la tienda de luces, luces beautiful Y me di a la tarea de buscar, de buscar y buscar esta nueva máscara de pestañas de prosa Aquí en el canal ustedes ya tienen una reseña de los productos de prosa Y la verdad la máscara anterior que es la Maxi Volumen me gustó bastante chicas Pero ustedes en ese video me recomendaron que buscara esta que es la gris, la de tapadera gris Y se llama Profesional de Silicón Viene con este cepillo súper precioso chicas, delgadito, delgadito, delgadito Y ya quiero que vean ustedes el efecto Si les tengo que contar de que me da súper definición No me baja el rizo para nada, para nada, para nada Pero yo sí tengo que dar una pequeña capa de volumen Con esta mega volumen de Essica Entonces ahorita este es mi dúo dinámico de pestañol Y pues ya van a ver ustedes a continuación la aplicación Y qué tan bonitas quedan en conjunto estas dos máscaras de pestañas Nos vamos a ir con la primera capita de esta máscara de pestañas Y me encanta el aplicador chicas Porque con esta especie como de puntita que tiene al final Siento como que podemos llegar a todos los cabellitos de las pestañas Y al atrapar todos los cabellitos de las pestañas Y darles pues producto y color Ahí es donde se empieza a ver ya el efecto de pestañas más abundantes Este rímel pues ya tengo como dos semanas de estarlo No, como, sí, como dos semanas de estarlo utilizando Entonces cada vez se está poniendo como más sequito y más sequito Y entre más sequito chicas más hermoso el acabado Y este rímel es un rímel económico Y me encanta chicas Y esto sería una capita Vean qué precioso acabado de este rímel Y no sé por qué a mí me gusta dar la siguiente capa Inmediatamente No me gusta como esperar Y siento yo que ese sería como el tip con este rímel Y quedan unas pestañotas Pero pestañotas chicas Vean qué lindas Me encantan Porque atrapa todos los cabellitos Y les puedo decir de que no se desborona en el día este rímel Y tampoco pues es como muy complicado de quitarlo en las noches A pesar de que es una fórmula a prueba de agua Estas serían las dos capas del rímel Ahí está Vean qué lindo chicas Vean qué belleza Y ahora sí voy a dejar descansar ese lado Y me voy a ir rápidamente con mis dos capas de este lado Y así me quedaría ya el efecto en esta pestañita micro chicas Que no sé por qué me da tanto problema Pero vean qué precioso el acabado de este pestañol Qué bello Aquellas chicas que ya tengan en sí pues su pestañita un poquito más pobladita Y rizadita No me quiero imaginar Lo hermoso que queda este rímel Y ya como para terminar de sellar o de amplificar el efecto del rímel Pues yo sí me aplico una capita de este amarillito de Essica Es precioso también chicas Pero no sé Estos dos en conjunto No sé Me dejan las pestañotas Que nunca he tenido Es puro efecto visual Y me encanta Me encanta No las siento pesadas No se me hacen grumosas Y más bien me quedan levantadas Negritas Y con volumen Ahí están Y me súper súper encantan Ya con esta aplico un poquito en la parte de abajo Como para terminar de sellar el efecto Y eso es todo Me encantan Se las mega recomiendo las dos Aquí en el canal también ya tienen video Hablando acerca del efecto tan bonito de este rímel Cualquiera de las dos Es excelente chicas Y si las pueden utilizar en conjunto Les prometo que no se van a arrepentir 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 Gracias.